Ya Messi hizo lo que todos esperábamos una vez que llegara a Estados Unidos y arribara al Inter de Miami Convertir la ciudad estadounidense principal de Los Ángeles en su patio de juegos Porque vaya lo que ha hecho en este partido contra Los Ángeles de Estados Unidos Iba a decir Los Ángeles Galaxy, o sea pues, no sé, ni yo me entiendo ahora para hacer las intras Vuelve normal que Lionel Messi saque a pasear a los campeones de sus correspondientes ligas, de sus correspondientes confederaciones Y hoy lo ha hecho con Los Ángeles Hoy ha sacado a pasear de una manera a los defensas de Los Ángeles Galaxy, al querido Chiellini Que ha estado en primera fila para ver a su santidad Lionel Messi meter dos pases gol increíble Ese que le metió a Alba entre líneas, que lo deja prácticamente solo Y Alba, que define como si fuera Neymar Junior, amigo, o sea cruzado literalmente Y un golazo de Campana, el ecuatoriano, que gracias a Leo está convocado con su selección O sea, una locura Y hablando de convocados, es que literalmente me he puesto a revisar o me he puesto a ver las noticias un poco Y la mayoría de compañeros de Messi han sido llamados con su selección El querido Robert Taylor, que ha tenido un prime increíble desde que llegó Leo El querido Ricardo Campana, creo que si no es mal es Ricardo Pero Campana convocado con Ecuador, listo para quitarle el puesto a Ener Valencia Muchachos, ¿quién te conoce? Que sí, hiciste un doblete contra Catar Pero es que Campana juega con el mejor Y obviamente eso pues se transmite Y claro, Josep Martínez convocado con Venezuela Voy a estar muy contento hoy en ese partido contra Colombia Voy a estar en primera fila Aunque habrá que ver dos partidos a la vez Habrá que ver el de Argentina y el de Colombia Porque creo que juegan al mismo tiempo No, nada, como les digo, es un show de Messi Ver los partidos del Inter de Miami Literalmente todos teníamos la cara de asombro Ver simplemente al Goat, a la Cabra, al Díez Es una inspiración ver a Leo en el campo de juego Y una victoria del Inter de Miami Que es el peor equipo O era el peor equipo de la MLS Y saca a pasear al campeón de la MLS O sea, es de a poco que Messi va a llegar Va a ir al Mundial, como les digo Al Mundial de clubes que va a ser como en 2025 Y la va a romper toda, muchachos Guarden este video, guarden este clip, muchachos La va a romper toda Y claro, ahora se alistarán las maletas Me imagino que ya estará en Argentina Y ya estará listo para esos partidos contra Bolivia Y contra Ecuador Que ojo, ver un Campana Messi en las eliminatorias Yo me vuelvo loco Nada, simplemente no traten de ir en contra del Goat Simplemente no traten de ir en contra del Leo Que va a ir a las eliminatorias A jugar probablemente su última jornada de eliminatorias Para encarar su última Copa del Mundo Sí, yo sé que este es un video de del Inter de Miami Pero es que estoy muy emocionado de volver a ver al Albi Celeste De volver a ver al Díez vestido de azul y blanco Que va a ser muy emocionante Pues este partido, ¿qué quieres que te diga? Los partidos del Inter de Miami Comento lo que ha hecho Messi Lo que ha hecho el otro, el de la moto Y poco más Un partidazo en el que Leo ha sacado a bailar al campeón Así que nada, si les gustó No se olviden dejar su like Dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y dejarme un comentario Simplemente el Goat Muchachos, simplemente el Goat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!